Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí de mirar Tú me estás dando mala vida Cádiz en la trama Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides A de una, el magazine de la tarde De una universidad, magazine que estamos haciendo Desde nuestras casas ¿Cómo le va, señor Pedro Belloni? ¿Cómo le va, señor Claudio Gustavo Daniel Alonso? Una vez que le dije el nombre, ¿bien? ¿Cuál era al final su segundo nombre? Gabriel, ¿no? Gabriel era Gabriel, sí, sí, sigue siendo Gabriel ¿Sabe por qué usted? ¿Por qué su nombre? Por el día que nací, exactamente Nací el día del arcángel Gabriel Un saludo grande A todos los Gabriel que nos están mirando A veces que me decepcionó mucho Respecto de los nombres Cuando A veces en las charlas familiares Bueno, ¿cómo pusimos? Yo tengo cuatro hermanos Entonces como que ya medio Soy uno de los últimos Como que ya A mí no le dio paja poner los nombres Y se lo dieron a mi hermano Chico tres A mi hermano más grande Claro, la decisión fue de mi hermano más grande Que camino al registro Se le ocurrió que me podía poner Claudio Manuel Pero porque se le ocurrió No es que es una tradición familiar No es Manuel Belgrano Porque mi viejo se llama Segundo nombre Manuel Y justamente nació el 20 de junio Ah, muy bien Entonces tiene sentido Así que tu hermano eligió tu nombre Porque se le ocurrió Porque tuvo ganas Sí, peor que mi hermana más chica Yamila Giselle Bien Con ese nombre espantoso Pobrecita Un saludo a Yamila Pero se fue a vivir a España Y el nombre Yamila Es más exótico Pero acá Yamila Giselle Mucho Giselle Sí, mucho Giselle Pobrecita Exactamente Bueno, la persona que eligió mi nombre No existe más en la vida de mi familia O sea, una sí existe Pero no Es una amistad que ya no está Es como esa gente Viste Es una amiga de mi vieja Que apareció Como los padrinos Bueno, sí Pasa eso Un amigo de tu tío No lo ven más Y el día ese apareció esta amiga de mi vieja Y le dijo Y ya tiene segundo nombre No, Pedro nada más Y pero hoy es el día del ángel Gabriel Super católica Y creyente Y mi vieja Bueno, entró como un camión La verdad que le agradezco Porque es un nombre que me gusta Si no me llamara Pedro Me llamara Gabriel Es muy bíblico Los dos Y muy novela mexicana Muy novela mexicana Todos los nombres son Si se pronuncian bien Todos los nombres son novelas mexicanas Es verdad Vamos a arrancar el programa Hablando de novelas mexicanas Y hablando de televisión Vamos a arrancar este programa Con Bueno, también No sé si es nombre bíblico Ahora vamos a preguntar ¿Hay algún arcángel Algo de eso? Aló, aló ¿Cómo le va, Gastón? ¿Cómo le va? ¿Hay algún arcángel o algo de eso Que tenga el nombre Gastón? No ¿Viene que el límite o no? No Gastón me parece que es más Es un nombre francés Ah, está bien No, no No, no Es más anglosajón Es un sonoro masculino De origen germánico Muy común en esa zona de Europa En significado de Gastones De huésped o foraster Esto lo sé porque me gusta mucho De nada Huésped o foraster Son casi contradicciones Sí, la verdad que sí Pero bueno Lo primero que me parece En Google Sí, bueno, claro Pero bueno No, huésped o invitado Como que está en el paso Sí Está bien Y ahí sí Ahí tendría sentido Muy bien Estábamos viendo la etimología De los nombres Nada más Bueno, ¿qué tal? Bueno, cuando hacemos un programa De televisión O hacemos esto Ya sé cuál es la etimología Del panelista que viene Claro Claro, ya la sabemos Exactamente Ahora cuando entro Te la decimos Pero bueno Hablábamos recién De la televisión Hablábamos recién Con Pedro Belloni Sobre estas cuestiones De las novelas De los noventa De todas esas novelas Manimar Mariana del Bar Que han creado Unidosincrasia En los nombres No se pueden decir Primero y segundo nombre Sin que suene A novela mexicana Pedro Gabriel Claudio Manuel Los noventa Nos ha dejado Y yo creo Que a ver si estoy En lo correcto Que es una película De los noventa Sin embargo Para mí es Una gran representación De los noventa Esta película De la que va a hablar Es de los noventa En realidad Es de mil novecientos noventa y uno Y estamos hablando Estamos hablando De Los Locos Adams Estamos hablando De la película Original De Los Locos Adams De mil novecientos noventa y uno Y la hemos visto Pero miles de veces En la televisión La han Se han cansado De pasar esta película Esta y la secuela Los Locos Adams 2 Hay una secuela Que es Uno de los pocos casos En que la segunda parte Es tan buena O mejor Que la original No, menú usted No sabía que había Yo creo que no la vi Recomiendo desde el noventa y tres Recomiendo que la vean Porque es Excelente Pero yo quería Detener bien esta película Porque Primero Es basada en los cómics De De Charles Adams Que salían de la Una tira cómica Después salió La serie de los sesenta Que veían nuestros padres En blanco y negro Con John Astin Y después Se hizo esta película Y la película Fue un éxito Rotundo Pero para llegar A ese éxito Rotundo Fue un quilombo Hacer la película Pasó de todo Porque primero La compró una empresa Pero esa empresa No podía obtener los derechos Porque los derechos Los tenía la nieta Del dueño Cuando la nieta Del dueño Vende los derechos A la empresa La empresa decide entonces Darle los derechos A la empresa Para que haga la película Pero cuando están Haciendo la película Empiezan a refilmar Tanto Que se pasa Cinco millones De la plata Que tenían para hacerla Entonces la empresa Que le estaba haciendo No la puede terminar Y le tiene que vender Los derechos A otra empresa Termina haciendo la película Y publicándola Pero es más fácil entender Cómo se llenó Mauricio Macri de plata Que cómo se hizo Esta película Totalmente Y un año de soledad Una pavada Es un ir Es como vender Un terreno Es más enquilombado Es más enquilombado Que una novela De García Márquez Pero eso es lo que pasó Con el dinero Pero la película Estaba maldita Después Porque Cuando vino a nacer La iba a dirigir Tim Burton Que es especialista En este tipo De cine gótico Pero Tim Burton Dijo que no Entonces Se la dieron A Barry Sonnenfeld Barry Sonnenfeld Hasta ese momento Era Director de fotografía Después lo hemos conocido Por dirigir Excelentes películas Como El nombre del juego Hombres de negro Hombres de negro 3 Hoy en día Es un excelente director Pero esta fue Su primer película Pero Pasó de todo Voy a tratar De Lo tengo acá Porque es demasiado Lo que ocurrió Todo, todo Tiroteo Primero Se Enfermó El director De fotografía Contrataron A otro Ese se tuvo Que ir Por un problema Familiar Y Barry Sonnenfeld Por suerte Era director De fotografía Y terminó Siendo En la dirección De fotografía Mientras Dirigía La película Ah, bueno Coroso A Raúl Juliá Al protagonista Le explotó Un vaso En el ojo Y tuvieron que Parar la filmación Por unos meses Eso hizo Que la plata Que tenían Se les vaya De mambo Y pasó Todo lo que Conté anteriormente O sea La película Ya estaba Maldita Desde que El dueño Dijo Esto No lo quiero Hacer O esto Lo va a terminar Cuando la nieta Agarró Y dijo Esto No te lo vendo Algo sabían No lo puedo creer Pero al final Al final Hizo más de 190 millones De dólares En el box office Recuperando Tres veces Lo que gastaron En hacerla Así que De alguna manera Estuvo un final feliz Porque la secuela También fue exitosa Pero para llegar A ese final feliz La parieron Todos O sea Le tenían mucha fe Porque por menos De eso Hay proyectos Que se han abandonado Claro Me pongo a hacer Los picapiedras Y se van todos A cagar Dijo Ya está Resuelve mucho Más rápido Claro que sí Pero bueno Hablando de todos Vamos a Hablar un poquito De la gente Que estuvo en la película Y qué pasó con ellos ¿No? El EG4 Que son los protagonistas Los que más Carrera tuvieron Post y pre Los Locos Adams Empezamos por Cristina Rich Ahí la vemos Que fue uno De sus primeros papeles El de Merlina Adams Ella había empezado En la película Sirenas con Cher Ahí la pegó La contrataron Para esta película Y después Tuvo una carrera Hasta el día de hoy Increíble En películas independientes Y más famosas Como La leyenda del jinete Sin cabeza Y otras películas Hasta el día de hoy Ella se dedica Más que nada A la producción A hacer proyectos Independientes Bien ¿Quién es más En la película? Ella con la Es como La sorpresa Para mí Para muchos Que es Christopher Lloyd Christopher Lloyd Es uno de mis actores Favoritos de todos los tiempos Pero ¿Quién puede decir Que el tipo Alto Flaco De pelo blanco De volver al futuro Es el gordo Petiso pelado De los Locos Adams Es increíble Que este es el mismo actor Es un fucking Camaleón Desaparece En el papel No lo ves como El tío Lucas Hasta que habla Y la voz es incombudible Pero bueno Miles de películas Christopher Lloyd Lo hemos visto En Quien engañó a Roger Rabbit Los Locos Adams En su primer película Que es Atarafado sin salida Con Jack Nicholson Una carrera De más de 40 años Para mí Uno de los mejores actores De reparto Uno de los más versátiles Como le dicen los yankees ¿Qué hay Para mí? Un ícono Después tenemos Obviamente A Angelica Houston Que fue la que más Éxito tuvo Ya venía de ganar Un Oscar en el 87 Por el honor De los Pritzis Actuó en un montón De películas De Woody Allen Como Crímenes y Pecados Y después El resurgimiento De su carrera En los 2000 Con Wes Anderson En películas como Los excéntricos Tenenbaum La vida acuática Digamos que la mina Cada década Sabe cómo hacer Uno o dos éxitos Como para mantenerse Para mantenerse en vigencia Para mantenerse Exactamente Para mantener su éxito Y digamos La historia más trágica Del elenco Es la de Raúl Juliá O Raúl Juliá El protagonista Homero Adams Que era un actor Increíble Un tipo que podría haber tenido Una carrera hasta el día de hoy Fantástica Actor de Broadway Nominado a cuatro Tonys Cantante Bailarín Actor Éxitos En un montón De películas Digamos que La pegó Un montón Con Con Los locos Adams Después tuvo La película más mala De casi de todos los tiempos Que fue Street Fighter Ah es verdad Claro Es cierto Él trabaja ahí Que la hizo Porque los hijos Eran fanáticos Del jueguito Uy que es raro Claro Bueno Si eran fanáticos De los ositos cariñosos Y bueno Hay que hacer lo que Quieren tus hijos Claro Debe ser de padres Deparables Si Pero lamentablemente La historia trágica Es porque falleció Bastante joven A los 54 años Él había tenido Cáncer de estómago Y filmando en México Una película Sobre un revolucionario Se intoxicó Comiendo sushi Y cuando volvió A Estados Unidos Eso persistió Hasta que un día Tuvo un problema Gastroenteritis crónica Lo tuvieron que internar Y luego de caer en un coma Le dio un derrame Y falleció Como consecuencia Del cáncer De estómago Que ya había tenido Anteriormente Ya en los últimos tres Si vos ves las últimas tres Películas del tipo Está completamente demacrado Lo cual habla De que ya estaba Con eso En la vuelta Digamos que Los Locos Adams Fue como el ápice De su carrera Pero lo último Que quiero decir De la película No tiene nada que ver Con la película Y es que Lo que más éxito Tuvo Es que De Los Locos Adams Lo más vendido Lo más conocido Es la máquina De pinball La máquina De pinball Si 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 ¿Se acuerdan Cuando íbamos A veranear A San Bernardo 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 Máquina de pinball Gigante De Los Locos Adams No Terrible Bueno Hasta el día de hoy La máquina de pinball Más vendida En la historia De los pinball Con más de 20.000 Unidades vendidas Quiero una No Ese es el dato Al perro de la semana Muy lindo dato Muy bien Excelente Excelente Como siempre Con una excelente Bueno Vamos a ver Si la gente de pinball Nos regala Una máquina Una máquina Le mando un mensaje A Alberto Estirala hasta el 2028 Ya vale No me sacan más De acá Muy bien Muchas gracias Señor Gastón Juli Por haber estado Hoy con nosotros Por toda esta información Que nos ha traído Un abrazo grande Ahí pasaba Nos vemos Toda la información Que tiene que ver Con las películas De Los 90 Impactados Muy interesante Estupefactados Nos hemos quedado Sobre todo Con lo de Christopher Lloyd No me había dado cuenta Que era Ni en P Hubiera dado cuenta Que Si no veía la comparación Que era el mismo actor Sí, sí Que Bueno Tú Pero si es verdad Yo no había Caído en cuenta De esto de las alturas ¿No? De como uno O sea Como ha tenido que hacer Personajes mucho más bajos Bueno La gente se confunde mucho Y cuando te ve a vos Se da cuenta De que sos Lo más alto Vamos a darle la bienvenida A otro de los personajes Versátiles Que ha dado Este programa Miren si será versátil Tiene un nombre De origen germánico Por lo que me dicen Tiene un nombre De origen germánico Viene Proviene De la palabra huésped Y acá lo tenés Gastón El señor Espludero El misterioso señor Espludero ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien Muy bien Estás investigando Desde el munca Sí ¿Estás investigando? ¿Estás investigando? ¿Puedo decir dónde? No, no Estás investigando Desde el munca En ningún lado No hay un hombre En ningún lugar Como la canción de los límites Ay, como cabral El otro día subió una historia Con un pianito ¿Toca usted? Toca y canta ¿Era usted que toca y cantaba? Sí, el mismo Tengo un amigo Que le dice El piano embrujado Al final de la columna Le digo Porque ahora no Resulta que Al igual que Como pasó En el 2012 Volvieron a decir Que los mayas Predecían El final del mundo Para este domingo 21 de junio Que pasó Y aquí estamos todos vivos ¿No? Sí Claro, creo que sí La mayoría O por ahí Una ilusión Pero por qué Si ya habían dicho Que en el 2012 Se terminaba el mundo Y llevamos 8 años De que no No se sabe Si es una dislexia De las predicciones Una cuestión así La cuestión es que Dijeron 21 del 12 Del 2012 Después dijeron 21 del 6 Del 2020 Y así como ha sucedido Esto ha pasado Desde el 2000 Hasta aquí Fácil 10 veces Es como una copa del mundo La copa del fin del mundo Sería, ¿no? Muchas teorías A ver ¿Cuál es la que le pega Al fin del mundo? Resulta que, bueno Hemos sobrevivido Al 2000 Que se acuerdan Del 99 al 2000 Decían que iba a Alinearse el mundo A través de un virus Luego sobrevivimos Al 6 del 6 del 6 El 6 de junio del 2006 Incluso hubo una película A propósito de esto Luego sobrevivimos Al 13 de marzo del 2013 Que fue cuando El papa abdicó Que ahí todos dijeron Se termina el mundo Aparece un papa negro Y la catástrofe Resulta que al final Fue nuestro Francisco Quien se ungió Papa Para todos los católicos En el 2014 También los vikingos De su Mitología Decía que se iban a enfrentar Odín Con No, Floki no Con Loki Y que ahí también Se iba a Lo cierto es que no se ha terminado En el 2012 Y no se ha terminado Loki es el hijo de Odín Claro, bueno Lo que dice la mitología Es que ellos se iban a enfrentar Y a partir de ahí El sol iba a dar rayos negros Digamos, se iba a venir La noche en el mundo Ahora en la placa Vemos las próximas teorías Que la primera tiene que ver Con Que él Interpretando Algunas profecías bíblicas Dice que el mundo Se va a terminar En el 2060 ¿Quién es? Isaac Newton Ah Está atado A la ciencia Por supuesto En el 2060 Esto se termina La segunda teoría Dice que se termina En el año 2968 El mundo Está muy bien Sí señor Y esto también es científico Porque esto lo dice la NASA Hay un asteroide Que está orbitando En la Tierra A una velocidad De 15 kilómetros Por segundo Que en este año Impactaría En el océano Atlántico Con una explosión Que equivale a 4800 megatoneladas De TNT O sea que volaría Todo por los aires Un canal de televisión De serie Claro, tal cual Tal cual Caería La cantidad De un canal de televisión De allí Terminaría el mundo Y la otra teoría Es de la señora Que está al último Que se llama Baba Vanga Que es una persona No vidente Una mística Que se ha adelantado A la extinción De la Unión de República Socialista Soviética Al 11 de septiembre Al final de la segunda guerra Y dice que el mundo Se va a terminar En el 5078 ¡Ay! ¡Para que viva! Nadie lo que está acá Lo va a poder chequear Claro Yo podría decir Que el mundo Se termina No sé En el 2150 No tan lejos Pero como sé Que no existiré A ver chequearlo Claro La pateás para adelante Para los ansiosos Que quieren todo ya A ver Tenemos gente Que nos está llamando Diciendo Que escudero me diga ¿Cuándo se termina el mundo? Totalmente Hay Que tengo ropa en la soga Dos teorías Que se juntan aquí O sea que Tiene respaldo Esta teoría Y esto Sucedería El próximo 27 de junio Estamos hablando Aquí dentro El sábado El sábado Terminaría el mundo Y esta teoría Está basada En la serie Dark De Netflix Que dice que Una explosión nuclear Acabaría con toda Alemania Pero además Está respaldada Por Michel de Notre Dame El conocido Nostradamus Este hombre Que ustedes recordarán Se sentaba Frente a un cuenco Metía ahí unas especias Y veía el futuro En un trípode Se sentaba Conte ustedes Exactamente Qué memoria Muy bien Es una imagen Difícil de sacar Entonces Michel de Notre Dame Lo que usted dice Es que Este año Podría terminarse el mundo En junio Porque habla del mes 6 Y ahí Se encontrarían La teoría de Dark Y la de Notre Dame Notre Dame Notre Dame Notre Dame Que escribió todo en cuartetas Para encriptar los mensajes No hemos encontrado El mensaje exacto Pero sí tenemos Unas cuartetas Que dejó Sobre cosas Que podrían estar sucediendo En este año Algunas están muy encriptadas Pero si usted quiere Yo puedo llegar a leerla Sí, quiero Quiero Empieza el nombre de cuartetas Porque suena A canto Epicaresco A ver Dice algo así Lo digo yo Nostradamus No lo enseñan En catequesis Si van a la Facu de Perio Hagan que Pedro Gabriel Termine la tesis No Esto es así Esto es así No lo dice Habla de usted Belloni Habla de usted De su tesis Tengo que poner Hay otra Hay otra que dice Y acá tampoco entiendo bien Que lo que ha querido decir A ver El final será apocalíptico Cae nieve Tronos Llueve Al que no se le cae Ni idea Es al pelado de nueve No sé No, no, no No sé a qué se estará refiriendo Pero Este Lo hizo otra vez Nostradamus Ustedes Diabólico No, no lo puedo creer ¿Quién será el pelado del nueve? Porque está el chavo del ocho Sí, el que vive acá Yo estoy en alguna cuadra Por ahí Mi vecino Claro La última Un mensaje reparador Que dice Hagan caso a la academia Una pandemia será la infame Aunque te inviten a correr Quedate en casa salame Ahí está Es esa Es esa la predicción Que necesitábamos Esa creo que es la clave Para afrontar La primera Me dejó shockeado Nostradamus 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 En la boca Del señor Escudero Del misterioso Señor Escudero Así Haciendo una traducción ¿No te gustó esta cuarteta? No importa Hay otras Para seguir leyendo Pero el señor Escudero Ha traído Acá En exclusiva La palabra De Nostradamus Escudero Muchas gracias Por favor A mi amigo le dice En piano embrujado Porque se toca de noche Soy Hasta luego Nos van a levantar Por culpa de Escudero Nos van a levantar Por culpa de Escudero Por suerte Pero no creo que por culpa de Escudero Por culpa de Escudero En cana vamos a terminar De hecho Por suerte Por suerte Viene alguien a nivelar Esto A acomodar Un poquito Todo esto Y vamos a estar hablando Ya Inmediatamente Le damos la bienvenida A Juli Sampaoli Para hablar sobre Fútbol Para hablar sobre el deporte Para hablar sobre Fútbol Frente de Nino Más precisamente Pero es lo que tiene que ver Con el deporte en general ¿Cómo le va Juli Sampaoli? Welcome No, no Ya está Ya arrancó Welcome Ya pronunciamos bien Welcome Usted me dijo Hoy tenemos mucho Para festejar Y tengo ideas Originales Para festejar Por ejemplo ¿Qué? Yo Ideas para festejar Un gol Claro Digo Por ejemplo Yo siempre Vamos al deporte Sí, obviamente ¿Cómo festeja usted Los goles Por ejemplo? Yo hago No sé Ahí Tipo el puño cerrado Claro Como el desgarro O si no hubiese El tractorcito Ahí Me gusta Me gusta Me pongo una camiseta De fútbol Y arrancamos ¿Qué trajo para el día de hoy? Bueno Hace poco Hubo un festejo de gol Muy lindo En España Que es el fútbol Que estamos viendo ahora Porque en Argentina Todavía no regresó Diego Costa Festejó Mostrando una camiseta Número 14 En referencia A Virginia Torrecilla Quien es Virginia Torrecilla La capitana De la selección de España Fue capitana En 2019 En Francia Del Mundial Y fue operada Hace poco De un tumor de cerebro Está recuperando Está rehabilitación Pero bueno Fue muy lindo El gesto de Diego Costa Que ahí lo podemos ver En pantalla Y también Ella agradeció Después en las redes sociales Así que Estuvo bueno Esa ida y vuelta Entre jugadores Y jugadoras De fútbol Que juegan El mismo deporte Y está bueno Que haya relación Que hacen Como en mundos separados Claro totalmente Eso está muy bueno De hecho cuando se habla A veces del fútbol Uno dice Fútbol femenino Fútbol masculino Que recibe Incluso yo caí en eso Empecemos a hablar De fútbol En general No está mal Igual Si vos definís El masculino Y el femenino Lo que está mal Es cuando hablamos De fútbol Como si fuese masculino Y el femenino Como separado Si diferencias los dos Es como parejo Claro No hablar de fútbol Y después fútbol femenino Fútbol femenino Claro Exacto No hacer esa distinción Pero bien Me gustó mucho Ese gesto Y eso la ha llevado A pensar en otros tipos De festejos Por ejemplo Y tuve que Poner festejos Indagar Porque en el futuro femenino Y más si hablamos De 2019 En el mundial Tenemos que hablar De Megan Rapino Que es la capitana De Estados Unidos Referente Feminista Nada Lucha por los derechos De toda la comunidad Ella es abiertamente Homosexual Lo expresa Trump Muchas veces habló No solo contra ella Sino también contra su pareja Su pareja también Es famosa Y es deportista Juega al básquet En lo que sería La NBA para mujeres Es una estrella Y también Ha tenido problemas Con el presidente De Estados Unidos Y sus dichos Megan Rapino Sabemos que se opuso Y que no quiso ir A la Casa Blanca Después de que Estados Unidos Se consagró campeón Y cuando Estados Unidos Ganó el título Ya en Francia En 2019 Uno de sus tantos Títulos mundiales Porque Estados Unidos Es la selección Más ganadora En fútbol femenino Lo festejó Con un beso Justamente Con su pareja Que se llama Sue Bird Sí, Bird como el pájaro Es el apellido Muy bien Así que también Es un lindo festejo De gol Megan Rapino Que tuvo un gran mundial Fue una de las figuras Más allá de lo Políticamente Todo lo que ella Significa Futbolísticamente También Es una genia Y está bueno Siempre mencionarla Tuvo también Otra pose épica Con los brazos abiertos En el mundial Que todos la tienen En un cuadrito Así que Hay que hablar siempre De festejos de gol Y hablamos de Rapino Muy bien Creo que estuvo Participando Incluso de las marchas Ahora que se dieron En Estados Unidos Contra la violencia De los policías La violencia racial Estuvo participando Y la gente Cuando la vio La reconoció muchísimo La aplaudieron Y fue como una figura Importante Participando De esas manifestaciones Si ella es una De las caras visibles En la lucha Contra todo tipo De violencias Y desigualdades De hecho La selección de Estados Unidos Sigue peleando Por el equal pay Por el pago Igualitario De salarios Porque las jugadoras Multicampeonas Del mundo Cobran menos Que el seleccionado Masculino En Estados Unidos No son conocidas Futurísticamente Por eso En otros deportes Se descaquen más Claro En el fútbol No Claro En el fútbol Nunca pasa La primera fase De los mundiales Cobran más Que la Si entran Exacto Bueno Y encima La justicia Falló Medio como En contra De las jugadoras Pero bueno Pero tiene Usted también Un festejo Que tiene que ver Con el amor Sí, un festejo Además más local Claro Más local Y que tiene que ver Con una historia De amor Y esas cosas De cuarentena Me puede Ay, está romántico Claude Muy sencilla Estás viendo Titanic todos los días Claro En esta no se ahoga En esta no se ahoga La historia es local Es de un jugador Que se llama Alejandro Melo Jugó en Atlético Chica Perdón Nueva Chicago Había jugado En Atlético Tucumán En gimnasia En Sarmiento de Junín En sus comienzos Empezó en San Lorenzo Pero bueno No tuvo mucho ruedo En los equipos de primera Se quedó Nueva Chicago Festejó un gol Sí, en un empate El año pasado Y cuando festejó El gol Primero abrazó Sus compañeros Y después Agarró una remera Que tenía preparada La mostró Ajá Y decía ¿Te querés casar conmigo? A su novia Que estaba en la platea No Pero qué hermoso Momento Qué lindo Y ella dijo Homelo propuso En un estadio Muy bueno Exacto Qué lindo ¿Habrá visto igual? Su novia Micaela Y capaz que sí Habría que preguntarle Si tenía una buena visión A la chica El joven es de 23 años Te informeó Que no te casamos Al muchacho Y que estaba esperando Me parece hacer el gol Tenía todo preparado Claro Por ahí arregló Con el arquero ¿Y ella qué dijo? ¿De sí o que no? Y ella después Fue entrevistada Por un medio local Ahí De la prensa De Nueva Chicago Del barrio Digamos Y ella dijo Que por supuesto Que sí Muy bien Tenemos Casorio Melo No se pueden casar ahora Porque no pueden hacer fiesta Bueno Quizás ya pasó Porque esta propuesta Fue el año pasado La programaron para 2000 No pero puede ser Porque no todos Se casan al mes Por ahí claro La programaron para 2020 Me gustaron mucho Los festejos Del día de hoy Así que Vamos a ver Si el día que juguemos Un partido mixto Y como ya lo hemos propuesto En algún momento En el grupo De una De Whatsapp Primero quiero ver dos cosas Si Julieta Sampaoli Me hace un gol Y se me sembré Obvio que te hace un gol Por la gana Sí Obvio El gol dalo por hecho Me ofende y me voy Agarro la pelota y me voy Me hace el motorcito De la cosita Claro Está por arriba Y vamos a ver Si los festeja ¿Quién es el objetivo? ¿Quién es el objetivo? ¿Quién es el objetivo? Mire si le pide matrimonio A usted a su novio Sacando una remera así Que diga Te querés casar conmigo Te voy a llevar entonces Use la misma remera de Melo A ver ¿Cómo le hago? ¿Un gol a Claudio? Claro Así De rabona Me lo hace primero Bueno Muchísimas gracias Por haber estado En el día de hoy Señorita Gracias a ustedes Ya seguiremos con más información Exactamente Muchas gracias Ahí pasaba Julieta San Paoli Con la información Del fútbol femenino La plata Señor Pedro Bellón Y nosotros Nos tenemos que retirar Así de ¿Cómo anda este programa? Pero lo pasamos No está Lo pasamos No está Acá Acá estoy Voy a necesitar un pulmotor No sé qué Ahora se lo doy Vámonos a ir Hasta la próxima semana Hasta los próximos días Veremos cuando aparecemos Estén ahí Ustedes ya saben Arrújate Universidad Se prenden del otro lado Y siempre aparecen estas caritas Y nos alegran la vida Por favor Señoras y señores Nos volvemos a encontrar Los próximos días Aquí en De Una Desde Casa Hasta luego Hasta luego